Esa monta se le agradecemos a la comisión de Villanjuárez. Bueno, pues seguimos soldados a los comisiones de la monta, con la comisión de Infante, con el deporte, con el palo seco de Villanjuárez, con el guantoso, las peripelleras, ¡sí señor! Allí sale Juanalupe Columbo en el duro sexto sentido de rancho a la cuesta. Poderoso ejemplar, de ahí anda, dando complicaciones para Guadalupe Columbo, pero al final de cuentas, logra bien solucionar el movimiento que traía el duro sexto sentido de rancho a la cuesta de los de Pepe Vega, dominado por el de la presa de San Agustín, el lindísimo Guadalupe Columbo, mucho cuidado, se empieza a comprometer este lazo de la chavita Sol, llega el segundo, encendado su señor, para que pueda ser la bajada, este valiente jinete, el buen Guadalupe Columbo, que vuelve a ser campeón, hoy presentando su hazaña, hoy presentando sus habilidades con la gente de San Isidro, dominando al duro sexto sentido, el rancho a la cuesta, esa monta se la estamos agradeciendo a toda la gente, y la comisión organizadora de Villanjuárez, hoy paga la participación de este jinete, que le ofrece el tercero distinto, Guadalupe Columbo allá a todos estos sentidos, y obviamente estamos en espera, de que venga la bajada por parte, el buen Guadalupe Columbo, y la gente que esté preparando, también un reconocimiento, y un fuerte aplauso, si señor, en este aplauso, ahí nos saludamos, ayer, con este tema,